Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de GTA Online, hoy traemos los Lowriders, ya sabes que la actualización ha venido hoy mismo Quiero probar mucho el tunear un coche, comprar un Lowrider ahí, ponerle suspensión, tal Entonces quiero enseñar un poquito que tal es esta actualización, aunque no voy a poder mirar todo porque es enorme según he leído He visto la personalización que tiene, tiene un huevo de cosas, así dicho resumidamente Lo primero que me ha llamado la atención, no he hecho más que entrar aquí, vale, en el móvil Y he visto que es el Venice, que es el nuevo taller tuning, vale, de los Lowriders, entra y coño, tiene una página propia, chaval Este Benny, este es famoso, entonces, concesionario, mira, 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 podemos encontrar los coches aquí, encuéntralos, catálogo Madre mía, chaval, es que estos de Rockstar son, vamos, o sea, es que son la leche, de verdad, me encanta Me cago, me cago, mira, mira, mira el taller, chaval, ahí con un Banshee en el fondo, madre mía Vale, pues tenemos aquí, vale, todo, joder, joder Joder, es que, guau, chaval, ya me estoy viendo de arriba Eh, vehículos modificables Eh, tenemos dos vehículos modificables Solo, eh, solo dos No, no No, no, solo dos no puede ser No, no, catálogo, a ver, vamos No, no, solo Ah, vale, vale Espera un momento, pero esto todo se puede modificar, ¿no? Digo yo Buah, chaval Voy a comprar un coche hecho una mierda, esto es lo que Buah, esto es lo que más me gusta del mundo, comprar un coche hecho mierda Y volver, y volverlo ahí todo a saco Venga, cinco mil Madre mía A ver, necesito un coche Eh, eh, este coche me gusta Eh, hijo puta Joder, Sergio, chaval Aquí tienes aquí Estos son deportivos más tuning, ¿vale? Eh, no son tan Joder Claro, es que, guau, chaval, es que yo Joder, es que yo no puedo quitar aquí tampoco Se me queda el espacio corto, tío El único que tengo sin tunear son estos dos Buah, me duele mucho, tío, porque me gustan estos coches también Joder, es que me gustan todos, tío ¿Cuál quitamos? Has completado todos los golpes, además de poder llamar al Esther Ahora puedes usar... Sí, eso ya lo sé, coño Eso ya lo sé Pues voy a quitar el gauntlet Me parece que es el gauntlet este Sí, ¿no? Ah, no Ah, sí, gauntlet, eso es Vale, pues vamos a llamar y vamos a quitar el gauntlet Eh, Venice Catálogo, 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 eso es Bah, 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 bah Ay, 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 ay Tuneado Sin tunear Vale, compramos sin tunear Wey Eh, wey Y quitamos el gauntlet Vale Sí Dios Me duele muchísimo, eh Me duele mucho Eh, mi gauntlet Adiós En breve Recibirá Su coche Vale, pues en breve Volvemos Vale, pues Eh, nos han entregado el vehículo Está aquí derrapando Bajo mi garaje He cogido un coche aquí derrapando Mientras esperaba Y bueno, vamos a ir al garaje ya Y vamos a tunearlo Porque es lo que más ganas tengo Han metido armas nuevas Han metido desafíos nuevos Igual incluso compro las armas Eh, sí, igual Me paso ahí con el coche tuning Ahí, ¿por qué no? Sí Pero joder, tengo que ponerme también ropa Ahí De nigga, tío No sé Hoy Hoy no me da tiempo de ver todo Porque es que hay ropas, armas Desafíos Ahí me parecen modos de juego nuevos Hay de todo, la verdad Me cago en Me cago en Espera Le voy a sacar una Una captura a esto, chaval Le voy a sacar una captura Ahí Vale Y ya está Ya se ha acabado una captura Y luego Vale Voy a chavar Es que Es que me encanta Vale, él se ha matado antes a uno Él se ha matado a uno No se ha dado la vuelta, ¿no? Cabrón Se ha dado la vuelta Se ha dado la vuelta A mí no Joder Todos están en el Venice, tío No me jodas Hijo de Me cago en Hijo Me ha salido una mexicana, tío What, chaval Vale, vale No, yo voy Yo voy de esto Oh yeah Nigga Oh yeah, nigga Vale Pues tenemos aquí Somos los vallas, tío Nunca me han caído bien los vallas No por nada Sino porque siempre les mataba En GTA San Andreas Entonces les cogí manía Y los vagos O no sé Qué prefiero que me llamen Vago O vaya Vale Militares Infalibles Vale, o sea Nosotros nos hemos vestido De vallas O sea Y los otros de vagos Te he quitado el sitio Vale Vamos allá Tenemos que ir justo A donde Las facciones contrarias O sea Los vagos A donde los vallas Y los vallas A donde los vavos Y tenemos que matarles Justo O sea Estamos como infiltrándonos Vale Entonces Nos estamos disfrazando De unos y de otros Para matar a otros Y más Vale Está divertido Está divertido Vidas del equipo Una Vale No sé si el equipo Le llamarán a nosotros Dos solos O a los cuatro Igual sean dos equipos distintos No sé Como los dos Vamos a por dos distintos Vale Vamos a tope Sí Ese va para la derecha Y yo me voy para el fondo Perfecto Perfecto Vamos allá Uop Uop Vale Perfecto Y cogemos hacia la derecha Cuidado con este camión Vale 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 Dentro que cabe Hemos bajado bien Uop 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 A ver Vale Buah chaval Vamos Vale Ahí hay uno Ya está ¿No? Sí ¿No? Vamos O sea Tenemos que ir a Vale Tenemos que ir a por los otros Vamos allá No está mal No está mal El modo de juego Este será el nuevo modo Supongo Supongo No sé No sé No sé seguro Pero Vale Vale Me ha cogido el volante Por salir Pero bueno Da igual Vale Nosotros podemos disparar desde aquí Vale Muy bien Y tenemos otro por aquí Que no sé dónde está Ah Es este Que está corriendo Ole Chaval Menuda puntería Tío Menuda puntería Es que somos The packing team Tío The packing team No No The packing team Vamos allá Vale Tercer punto Supongo que No tiene mucha complicación La verdad Esto O sea Por ahora Lo que he visto No tiene mucha complicación Vale Tenemos que ir a un coche Joder Ah Ah no Joder Quería conducir yo detrás de esto Ole Vamos Ole Muy bien Muy bien Muy bien Vale El otro también está disparando Jaja Vale Y luego preparados para machacar A un montón de cabronazos Ok Pues tenemos que reunirnos a un kilómetro y medio Nos vemos enseguida Vale Ya hemos llegado Está aquí el otro coche No sé qué hay que hacer aquí Big house Jaja Me voy a fijar en la suspensión Qué guapo tío Qué guapo la suspensión tío Madre mía Tengo unas ganas de probar eso A ver si A ver si conduce bien Jaja Se está chocando un poco con todo Fijaros que Si está ahí con la suspensión Ahí dando vueltas Vale Ey 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 Cuidado Cuidado Faker Cuidado Vale Ostias Pues hay unos cuantos eh Eh Que me deja tirado aquí Eh fucker No No Que me ha dejado tirado ahí Tío En serio Ah vale vale Yo estoy vivo I'm alive Vale Yo también Cuidado Que no nos maten tío No Vale pues estamos de nuevo aquí Esta vez he cogido el volante yo Me ha adelantado a sus movimientos Y Ahí me Ve a la reunión Que es desde el principio Ah no 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 Vale vale Es verdad What Ah que guapo Pero para que entran ahí A donde A donde van No 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 Como se cubría Como se cubría Bría No me acordaba como se cubría tío Cabo en Vale Volvemos a estar aquí A ver Eh 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 A donde vas A donde vas Joder Joder Que desastre Compañeros Sois un poco desastre tío Sois unos desastres compañeros Madre mía tío Me deja ahí En la puerta Donde todos el otro Entra con el coche Madre mía Ahora Ya han destruido un coche Madre mía Eh pues nada Hoy podemos decir Que ha sido El caso frustrado De un tío Que quería tunear Su lowrider Destrozado Pero por Por su equipo No pudo Pues nada Lo siento muchísimo Porque no he podido No he podido tunear Mi lowrider Parece ser que hay que hacer Esa misión Si o si El equipo No estaba No estaba En lo que estaba A lo que había que estar Ah 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 Wow Vale Eh Borrar todo lo que he dicho De la mente Borrarlo ya Me cago en Que ya podía hacer Joder Me salgo la misión antes Me cago en Si está aquí Vale 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 Ya está Pues vamos No he dicho Nada Equipo Buen trabajo Madre mía Es que Yo no sé si la gente Lo hace A propósito O no lo hace A propósito Macho Pero Pero es que Que te destrocen tu coche Pierdan la misión Y has perdido Porque te han destrozado el coche Y vuelvas a meter el coche dentro Y te vuelven a destrozar Yo no entiendo Tío Es como si te pegan un tiro en la pierna Y pones la otra pierna Para que te pegan otro tiro No 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 entiendo Vale Pero bueno Eh Vamos allá Vamos a intentar tunear algo Este cochecito Eh Guau Eh Listo mortal Ya está disponible Entrar a los vehículos Y destruir a las patrullas Por 25 What chaval 25.000 25.000 dólares Por destruir las Las patrullas de Maryweather Vale Uy Compañero Ahí Ahí What Chaval Oye que Eh ¿Me atiende usted señora O ¿Qué hacemos aquí? ¿Pero dónde tengo que ir? Ahí hay un señor Oye ¿Por qué no me coge? Pero bueno Oye ¿Quién me ha tocado el día malo? ¿O qué coño? Oye Oye Que no me aceptan El coche aquí No entiendo No entiendo ¿Por qué? No puedo entrar Qué guapo Qué guapo La música Chaval Pues no sé por qué No puedo Meterme Y tunear Ah Puede ser Porque está muerto El mecánico Qué cabrones Chaval Han matado El mecánico Por eso no Qué cabrones Vale Lo vamos a intentar De nuevo Ya por última vez Me he unido A varias sesiones La gente está Lo mismo Matándose unos A otros Vale Estoy en modo pasivo O sea que Supuestamente No me pueden matar El mecánico Está siempre muerto O sea Ahí aún Toca Pelotillas Que mata al mecánico Y de esa manera Pues ya no se puede Tunear Vale Oh sí Viva Viva lo que sea Joder Pues en la última Oportunidad Por fin Hemos podido Tunear Es que ha estado Esto Vamos O sea Me he unido A varias partidas Siempre El mecánico Muerto O un tío Matando A los que están Entrando Lo que sea Vale Y vuelvo a hacer Sin esa reconstrucción ¿Qué está diciendo? Después de eso Lo que quieras Exterior Exterior Popping the hood Exterior Exterior Claro yo ahí Con todo sangre Y de ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto me dan por esto? 2.900 A ver A ver No puedo No puedo Pintar esto En serio Voodoo Personalidad Mejora 400.000 ¿Qué coño Me estás contando? ¿Qué? 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 ¿Blindaje? No sé ¿Qué coño Está pasando aquí Tío Pero esto No va bien Esto no va bien Not good Color Nada Nada O sea Pues vaya mierda Turbo Ruedas Pues bueno Yo no sé ¿Qué coño? Pero Parece ser que a mí Solo me deja Personalizarlo De golpe 400.000 Pavos Entonces yo No voy a hacer nada O sea Es que No merece la pena 400.000 Pavos O sea Me refiero Yo quería personalizar A mi gusto No No O nos tiramos Al pozo No sé No sé Tengo que mirar Tío O sea No quiero pagar Así un coche Ya personalizado De golpe Y luego que no puedo Hacer nada más Así que bueno Ha sido un fracaso Total de capítulo Hemos intentado Por Bueno Al principio No podíamos conseguir Tunear Después Estaba el mecánico Muerto Y ahora lo voy a matar El mecánico yo Así que No sé Por ahora No tengo ni idea Solo tengo un coche oxidado Con lo que Espero que os haya gustado Este pequeño capítulo Viendo un poquito Lo que Lo que ha traído Este Esta actualización Aunque no hemos visto mucho Pero bueno Si os ha gustado Un like favorito Os agradezco muchísimo Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós Adiós